A veces hay caicora, pues, a veces nos sentimos de una forma bastante importante. Además, que no hubiera, esto no sé por qué, porque ya estamos llegando a una fluidez más en el tráfico y de pronto, de la noche a la mañana, será cualquier decisión o algo que no haya costado el gobierno español y ahí están los clientes siempre para pagarlo y los milantareños. Por tanto, yo no lo entiendo y nos tienen a los clientes como una mera moneda de cambio, ¿no? Es lo que yo, es lo que siento. Este paso a Lórez no acaba también con el comercio. Hombre, sí, ya vamos a ir a mi medio, ¿eh? Sí, pero el comercio no acaba porque, mira, nosotros no vamos a dejar que acaben con la línea. Nosotros vamos a seguir gente emprendiendo actividades, eventos y todo lo que esté en nuestra mano y la línea, por mucho que quieran los medios de comunicación de fuera, acabar con nosotros, les van a ir 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 a la hora. Aquí estamos nosotros los clientes, que tenemos que estar todos unidos para que esto no suceda y creo que nosotros, por mucho que quieran ponernos el pie en el juez, no van a poder con nosotros. Eso que lo garantice yo. Lórez, te reuniste en su momento con el señor Macías. Uno de los puntos que tocaste fue precisamente, me gustaría que me recordara que tenía en su momento el candidato del Partido Popular en todas las fronteras y a la escuela.